Y vi cómo hacen las cosas, o sea, he estado acá temprano y vi cómo trabajan en equipo y las luces y el espectáculo y yo creo que todo pasa por una razón y fue justo el tiempo de venir acá. Ustedes me invitaron para estar acá en el programa, ¿no? Para que venga a contarnos eso, sabíamos nada de lo que se iba a decir. Para abrir la temporada, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad de ver y empecé a pensar y dije, sería magnífico tener a este equipo para poner, para montar... No, 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 para, para, para. No puedes, no me interrumpas. No, se me está poniendo la piel de gallina al escuchar esto. Cuidado que es cuestión de actitud esto, ¿eh? No, de verdad, te hablo en serio. O sea, vi cómo trabajan. Mirá, hasta están vestidos así todos de naranja, qué bonito, ¿no? Claro, la alegría es naranja acá en la radio, no me digas. Y seguí, seguí, seguí porque me emociona cuando... A ver, Bolivia, agosto, pelea, títulos mundial, bonita gente la que estamos acá. No quiero que firmes algo ahorita ni nada, ¿no? Pero sería un honor y de verdad, yo creo que saldría todo bien para la pelea. Si ustedes montan el espectáculo, o sea, el evento, de verdad... No, 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 que ahora el emocionado soy yo. No, es en serio, no estoy jugando. Me gustaría que ustedes sean parte de esta... De historia, literalmente, porque nunca se ha dado un evento de tal magnitud. O sea, es algo que nunca ha pasado, va a ser parte de la historia. Y te pregunto, agarrame la mano porque es un momento de... No, pará. Ahora, y la Miss Universe... Perdóname. Pedro, te pregunto en serio, una nota seria. Sí. Si pudieras considerar montar el espectáculo y hacer posible esta gran pelea de título mundial para Bolivia en Santa Cruz. ¡Sí, acepto! ¡Atención! ¡Pelea por el título mundial de boxeo! ¡Cinturón vacante! ¡Bolivia 2013, mes de agosto! ¡La pelea la organiza! ¡Obra! Tomá para vos, Tomá. ¡Vos que escribís en el Facebook, Tomá! ¡Vos que hablás a espaldas mía, Tomá! ¡Vos que no creés en lo que podemos hacer, Tomá! ¡Tranquilo! Gracias por ver el video.